La juguetería Había una vez una juguetería en un pueblito muy, pero muy lejano. La misma se veía que era muy pequeña y que dentro de ella se observaban muchas cosas tapadas. Un día, sin querer y sin esperarlo, por esa juguetería pasaron dos payasos que andaban de paseo por ese lugar. A estos payasos les llamó mucho la atención que esa juguetería esté cerrada y que tampoco tuviera un nombre. Entonces, averiguando por aquí, averiguando por allá, preguntando a uno, preguntando al otro, les dijeron a los payasos que la dueña estaba dentro de la juguetería. Golpearon la puerta de la juguetería y la dueña las atendió. La dueña les abrió las puertas y los invitó a pasar a los payasos. Cuando los payasos entraron, ¿vieron que allí adentro las cosas tapadas habría que destapar? Los payasos empezaron a destapar. ¿Y saben lo que allí había? Unos hermosos juguetes realizados por las familias de ese pequeño pueblo. Hasta la dueña se sorprendía de la belleza de colores y todos los tamaños de los juguetes que en esa juguetería se veían. De repente, uno de los payasos se veía hacia uno de los costados y dice fuerte, ¡Miren lo que encontré aquí! Despacito, despacito, los fueron trayendo hacia el frente. El dueño le contestó. Eso es algo muy digno, importante y valioso para todas las familias de este pueblo y principalmente para todos los niños de este pueblo. Entonces, sin dar muchas vueltas, los payasos abrieron los baúles y cuando miraron hacia el frente de la juguetería, dijeron que había muchas familias muy contentas por la reapertura de esta juguetería y también sonriéndose, porque ellos sabían lo que allí había de esta vida. Entonces, empezaron a sacarle a una y empezaron a compartir con todas esas familias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!